Dentro de levantar la alerta sanitaria en Bolivia, menciona también el Ministerio puntos que tenemos que considerar. No se ha liberado prácticamente todo, sino ahí no se recomienda todavía el uso del barbijo en lugares cerrados, en ambientes donde hay hacinamiento de personas. Y se ha optado por la flexibilización porque hay muchos efectos también que puede ocasionar en el futuro el uso continuo del barbijo. Por lo cual, este periodo simplemente es para analizar e implementar también el autocuidado. Si ya reiteramos nuevamente, no toda la población se encuentra sana. Tienen comorbilidades o enfermedades crónicas que pueden ser también parte del factor de riesgo para adquirir estas patologías emergentes. Por lo cual, se va a recomendar todavía, nosotros no vamos a levantar la recomendación del uso del barbijo. Sí, se van a mantener las mismas disposiciones que están realizando en el Ministerio, con todas las aclaraciones que nos han hecho al levantarse esta alerta sanitaria.